Federico Jiménez Losantos y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso vuelven a estar en el foco de la polémica tras estas declaraciones del periodista de extrema derecha acerca del diputado socialista Óscar Puente y su intervención en el Congreso de los Diputados. Que lo de este tío, ya saben que la evolución humana se basa en que el humano, que en principio iba a cuatro patas, como decimos, se fue hirguiendo de una cabeza disforme, es como, ustedes cojan las rubiales, porque el de ayer era rubiales, ya digo que le faltó tocarse la entrepierna y besar a Barmengol, pero el caso es que el simio cuando baja tuvo una virtud y esta hay que reconocerse, y es que demostró que ayer fue el primer día de la dictadura de Sánchez y cómo va a ser la dictadura de Sánchez. Evidentemente, las reacciones de repulsa a las palabras del periodista no se han hecho esperar, y las críticas a la presidenta Ayuso por permitir los graves descalificativos contra el socialista Óscar Puente, no han dejado de producirse. Una de las más aplaudidas en las redes sociales, ha sido la del exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, que preguntado en el programa Todo es mentira, no ha dudado en responder con esta dureza a Díaz Ayuso y a Jiménez Losantos. La verdad es que a mí me sorprende mucho alguien que hable de físicos, es que es tremendo, es tremendo, ¿no? Fíjate, o fíjense, mejor dicho, que la mayor eficacia de Óscar Puente fue poner en el espejo a muchas de esas críticas y a muchas de esas, en fin, ofensas ya. ¿Por qué no es crítica? Fíjese que lo que he escuchado no tiene ningún argumento político, ni siquiera cívico, ¿no? Es, en fin, un lenguaje que cualquiera en la calle no toleraría, lleno de descalificaciones, de menosprecio, de cosificación, deshumanización, evidente porque se le rebaja a un diputado a la categoría de animal, en este caso de un simio, es que no se ven en el espejo, no se oyen. Es que, claro, cuando alguien les pone el espejo, entonces sufren un shock. Y la derecha, la derecha política, mediática, económica, se ha visto en el espejo. Y por eso ha sido tan efectivo. ¿Eh? Y piden respeto, faltando todo el tiempo el respeto. Qué curioso. Bueno, el problema del señor Muñoz Feijó es que él viene pidiendo que, como ha sido el más votado, que le dejemos gobernar. Y si no se le deja gobernar, dice que le han robado las elecciones. Entonces hacía falta alguien como el exalcalde de Valladolid, en su misma situación, y de ahí, de ganador a ganador. Menos llorar. Menos llorar. Este es un sistema parlamentario. No han perdido ocasión de acabar con cualquier otro que sea más votado. No vengan a pedir esto mismo. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.